Pasando a saludar a mi gente del Tik Tok, vamos a ver quién se conecta, vamos a ver. Vamos a ver cuánta gente se conecta para saludarles. Nuestra gente maravillosa del Tik Tok. En esta bonita tarde. Nuestra gente maravillosa del Tik Tok. En esta bonita tarde. ¿Por qué hoy me levanté tarde? ¿Cómo ven? Saludos para los que están conectando, vamos a saludarles a todos y cada uno de ustedes. Vamos a ver quién se conecta. 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 Dice que se interrumpió la conexión, como que está un poco mal el internet aquí en esta área. Esperemos que se acomode para así poder saludar a todos los que se vayan a conectar ahorita. Ando todavía medio, medio mudorro todavía. Me levanté tarde hoy. ¿Cómo ven? Y gente bonita. ¿De dónde nos saludan? A ver, aquí escríbanos un comentario para saber qué canciones les gustan. Porque también vienen nuevas canciones, vienen sorpresas muy bonitas. Se viene un dúo con mi primazo Martín Solís y su grupo Imborrable. Si lo conocen a Martín Solís, me imagino, ¿verdad? Él es este, fue vocalista de Alfa 7, él. Se viene un dúo con mi primazo Martín Solís y su grupo Imborrable. Si lo conocen a Martín Solís, me imagino, ¿verdad? Él es este, fue vocalista de Alfa 7, él. Martín Solís fue vocalista de Alfa 7. Saludos para Terry Rentería, dice, saludos, mi Carlos, un gusto verte y arriba Jalisco. Gracias, gracias. Terry es una amiga que siempre nos sigue, siempre nos apoya, gracias. Dice, de Los Ángeles, California, para Andrea Gutiérrez, saludazos. Qué chulada que se conecten, saber de dónde nos saludan. La verdad que es un gusto muy grande, muy enorme. Sinceramente, la verdad. Sí, este, mi primo Martín Solís es un gran cantante. Es un gran, este, una gran persona. Es muy buena, buen ser humano. Y este, y con él, pues, ya tenemos mucho tiempo queriendo hacer un dueto con él. No más que a veces, a veces los tiempos, las cosas no se dan por X cosa. Él, pues, andado muy ocupado. Y yo también acá, también ahí me la he llevado también. Dice, ponte a trabajar, compa. Dice Heriberto. No, pues, ahorita andamos, andamos de day off, como dice el gabache ahorita. Siempre trabajo, carnal. Saludos, yo te miré cantar en, ahora, y Curicuaro, Michoacán. Sí, cómo no, con la banda zorra ya, cómo no. Curicuaro, Michoacán, allá, allá nos vimos, este, una chulada. La gente bien. Me acuerdo que nos dieron chacales, nos invitaron. Saludos para Terry Rentería. Dice, fan número uno, gracias. Fuimos a cantar a Turicuaro, Turicuaro, Michoacán. Y recuerdo que esta vez, un frillazo, oiga, que hacía allá en Turicuaro, Michoacán. Me acuerdo que nos dieron chacales, un caldo, una chulada. Dice, no, pues, este, la verdad que, a mí la verdad que en Michoacán, muy bonito, la verdad. Siempre la gente es muy, es muy buena onda, la verdad. Allá quieren mucho, quieren mucho a la banda maguey, la banda zorro, a la banda machos. Y, pues, gracias a Dios, la verdad que tenemos mucho apoyo de parte de nuestra gente bonita de Michoacán, Jalisco, Colima, y, pues, Guanajuato y todos los alrededores. La verdad que, donde quiera que se presenta, la banda zorro, la banda maguey, banda machos, no es por nada, pero la gente lo recibe con mucho, mucho gusto y todo. Chihuahua, saludos a la gente bonita. La banda zorro, la banda maguey, banda machos, no es por nada, pero... La gente lo recibe con mucho, mucho gusto y todo. Chihuahua, saludos a la gente bonita de Chihuahua para el Juanillo, ya está. Sí, la verdad que, como les digo, cada quien su música, para mí la Tecno Banda es la música número uno, pues, es la música que traigo en la sangre. Y la verdad, pues, número uno para... Gracias, carnal. No sé quién seas, porque dice ahí puros números, pero gracias por ese bonito apoyo, la verdad. La Tecno Banda para mí, la verdad, mucha gente, mucha gente dice, no, que ya pasó de moda, que ya actualiza. No, señores, es que esta es mi música. Este soy yo, este es mi música y esto, esto, como dijo la canción del Trono de México, esto va a ser, esta música va a ser hasta mi final, porque esta es mi música, esto es lo mío. A mí nunca me van a ver cantar, este, esto, como dijo la canción del Trono de México, esto va a ser, esta música va a ser hasta mi final, porque esta es mi música, esto es lo mío. A mí nunca me van a ver cantar, este, tal vez, bueno, a lo mejor sí, porque soy versátil, cantar reggaetón o alguna música que no me guste mucho, que digamos, pero, pero lo mío es la Tecno Banda, es lo que mucha gente no entiende, piensan que, piensan que, que, que esto lo hago nomás como por, por chiste, no, esta es mi música, yo vivo de esto, yo me mantengo de esto, gracias a Dios, no es que no me gusta andar presumiendo, yo vivo de la música, entonces, mucha gente, por tirar hate aquí, dicen, no, que esa música pasó de moda, pues pasó, pasó de moda para ellos, porque para mí, la música Tecno Banda siempre, para mí siempre ha sido la número uno y seguirá siendo, lo que es las cumbias, las rancheras, las románticas, de todo, la verdad que con la Tecno Banda, puedes hacer de todo, puedes cantar de todo, la Tecno Banda se presta para todo, entonces, sinceramente, miren, ahí les hago un ejemplo, ahí nomás, ahí, aquí bajita la mano, todos los que son de Tierra Caliente, como Tierra Cali, como Nobleza de Aguililla, como Alfa 7, como Abel Lemus y su grupo El Bueno, todos ellos, las cumbias que ellos cantan, si se fijan, es Tecno Banda, nomás que, nomás que en vez de traer trompetas, le pican al teclado, pip, 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 me entienden, es teclado, pero la música que ellos hacen es Tecno Banda, o sea, siempre, todos están haciendo Tecno Banda, claro, con teclados, pero el ritmo es Tecno Banda, mucha gente que no sabe de música, dice, gracias, gracias Teri, retería, muchas, muy amable, mucha gente que no sabe de música, dicen, ya déjate de cantar, cantar duranguense, eh, Dios mío santo, la gente, esto no es duranguense, es, es Tecno Banda, pero igual a mí me encanta también lo duranguense, la verdad, sinceramente, saludos para Misael, hasta Wisconsin, con mucho cariño, para Mario, parejo norteño, 7-7, se frisa mucho, sí, está medio, el internet está un poco mal, disculpen, la verdad es que, estoy en un área, no sé qué rollo, aquí como que las antenas, están lejos de aquí, no sé qué rollo, la verdad, disculpen, sí, este, esa es la cosa, que, que pues, hay gente que, nomás, quiere tirar hey, quiere, quiere, quiere nomás, quieren molestar, pero pues, hay que echarle para adelante, no hay que, no hay que tomarles en cuenta, su mal comentario, se está friseando aquí, como que se, se corta, disculpen, la verdad, entonces, tranquilo, te ves, dice, no, gracias, aquí estamos tranquilones, decir, eh, mi amigo, Balta, Baltazar, Lemus, saludos, Bali, Jesús, Betancur, aquí andamos, hijo, mira, tranquilón, aquí pasando a saludarle, ya me dijeron huevón, aquí alguien, que porque no trabajo, ¿cómo ven? Siempre trabajo, nomás que hoy fue un día, un día, un día de descanso, ¿me entienden? Fue un día, fue un día de, de, personal time off, como le llaman en inglés, es un día off, un día, porque aparte de la música, trabajo de, de CNC Machines, soy operador de máquinas, de partes de, de carro, y, y de muchos moldes, de muchas partes, aquí hacemos de todo un poco, soy chambeadorazo, no crean que soy huevón, no, yo soy bien trabajador, soy muy movido, todo el tiempo estoy activo, todo el tiempo estoy buscando algo que hacer, productivo, no tengo vicios, no tomo, no fumo, no fumo, ni, ni, ni hago drogas, mucho menos, no hago nada, nada, hago ejercicio de vez en cuando, también gracias a Dios, y aquí trato de no estar panzón también, estoy un poquillo gordillo, pero no tanto, dice, ¿qué opinas de tu pariente José Torres? Miren, ahorita que tocaron el tema de mi, de mi amigo José Torres, José Torres, le voy a decir la verdad, ese muchacho, es muy inteligente, la verdad, es muy, muy inteligente, claro, claro, es que él sabe cómo, cómo este, mover las redes sociales, la verdad, él, él es una persona, que él sabe cómo, cómo este, hacer un video, para motivar a la gente, este, para, ustedes saben, para, para que la gente lo siga y todo, si regala dinero y todo, pero yo la verdad, esos 10 mil, 20 mil dólares, no creo que los dé, la verdad, sinceramente, nomás, sacó unos billetes ahí, nomás, pero yo la verdad, sinceramente, no creo que los dé, pero igual la gente está compartiendo su video y todo, y eso es bueno, o sea, él está haciendo algo ahí, sin miedo al éxito, dice mi amigo, gracias, carnal, se va puro para, puro para adelante y arriba, siga, machines, sí, puro, las máquinas son una chulada, la verdad, me encanta a mí, CNC machine, CNC machines, me encantan las máquinas, saludos desde el estado de Washington, saludos carnal, Jesús Betancur, y como le digo, José Torres, en resumen, es un vato inteligente, la verdad, y le ha ido bien también, la verdad, también le ha ido muy bien, saludos carnal, Jesús Betancur, y como le digo, José Torres, en resumen, es un vato inteligente, la verdad, y le ha ido bien también, la verdad, también le ha ido muy bien, hay que reconocer, sí le encanta, le encanta el chisme, pero pues a mí también me gusta el chisme, a todos, yo pienso que a todos nos gusta, nos gusta el chisme un poco, la verdad, pero, claro, no me gusta a mí tanto, pero así pues, pero sí nos gusta, nos gusta ver a ver qué hay de nuevo, y todo ese rollo, entonces, mucha gente, como dijo Pepe Garza, la gente nos, me incluyo, nos encanta odiar a José Torres, pero ahí andamos siguiéndolo también, entonces, yo la verdad, pues no lo odio, la verdad, no, yo no, pero, pero sí mucha gente lo odia, entonces, pero a la vez lo siguen, entonces, dice, Carlos, ¿conoces Casimiro Castillo, Jalisco? Jalisco, la verdad, alguna vez fuimos a tocar ahí, pero la verdad, en el día, no, no recuerdo muy bien, porque ya ven que va uno de entrada por salida, pero, siendo, vimos tocando en muchas partes de Jalisco, saludos para Fátima, saludos, dice Fátima Farías, y como les decía, este, esto de las redes sociales, es algo nuevo, algo, algo pues, lo que hay hoy en día, y pues mucha gente, saben, saben, este, a ver, permítame tantito, como que se está medio, medio apagando el celular, la gente sabe, este, mover esto, y vio, medio apagando el celular, la gente sabe, este, mover esto, y pues, que bueno, que bueno que saben, saben, este, mover las redes sociales a su favor, y eso, eso es muy bonito, es muy bonito, este, este, salir adelante, porque como les digo, mucha gente, odian a José Torres, pero mucha gente, quisieran tener lo que él tiene, es muy bonito, este, este, salir adelante, porque como les digo, mucha gente, odian a José Torres, pero mucha gente, quisieran tener lo que él tiene, porque pues, le ha ido bien, la verdad, o sea, pero no hay que envidiar, hay que pedirle a Dios, que Dios nos ayude, para salir adelante, también nosotros, y pues, que nos dé lo de nosotros, verdad, entonces, saludos, hasta Oklahoma, Siri amigo, para Juan, Juan, que nos dé lo de nosotros, verdad, entonces, saludos, hasta Oklahoma, Siri amigo, para Juan, Juan Serna, dice, Carlos, seguro que sí, este, Fátima, este, ahí, déjenme un comentario, en un video, y ahí le, ahí le contestamos, ya me tengo que ir, porque ahorita ya voy a manejar, y aquí el TikTok nos penaliza, cuídense mucho mi gente bonita, ¿qué le contestamos? Gracias por ver el video.